bueno pues como veis aquí tengo el carrete sin hilo y os voy a enseñar el nudo que yo hago para poner aquí en lo que sería la bobina bien aquí tengo mi cañita mejor dicho y ese Mr.Rossi ahí vamos ahí esa varita buena esa varita buena venga vamos a ponerle hilo yo la pongo siempre lo que sería en la en la caña siempre pongo el carrete le paso por las anillas y le pongo el hilo vale vamos a os voy a enseñar el nudo que voy a hacer le voy a poner el j break de 8 hebras multicolor en 035 bien nos movemos en esos diámetros vale p6 p8 035 040 nos movemos en esos diámetros para este tipo de pesca ahora viene el nudo bien recordar abrir siempre el pick up para poder ponerle el nudo venga es sencillo vale es un nudo voy a sentar es un nudo que a mí me lo enseñó ahí estamos me lo enseñó daniwell y desde que hice ese nudo pues siempre he hecho siempre he hecho este no es uno que funciona muy bien aguanta muy bien él me dijo que es el de los pocos nudos con el que si te vacían es posible es posible que le retuerzan la cabeza al bicho vale ya es un caso muy extremo que tengas que te vacíen todo pero bueno nada voy a compartir con vosotros el nudo que yo hago no es el nombre como se llama tampoco tampoco no lo sé no sé cómo se llama simplemente lo voy a hacer y a ver qué os parece me dejáis en comentarios también que os parece que no hacéis vosotros si os parece guay o no os parece guay venga vamos allá vamos a hacer tres vueltas vale una dos y tres aquí que os quepa lo que sería la bobina vale si os fijáis aquí cogemos tres hilos venga hacemos un bucle así y damos cinco vueltas por dentro una 2 3 4 y 5 bien nos queda así lubricamos un poco bien y tiramos solo del pequeñito vale y veis cómo se va haciendo ahí veis cómo se va haciendo esto digamos que es un nudo realmente como de soga vale esto estrangula ahora lo que vamos a hacer va a ser meterlo en el carrete y entonces será cuando veáis cómo funciona este nudo realmente vale tenemos aquí el carrete que lo pongo por aquí que no me moleste bien lo detiene la goma está lo que pasa que yo lo puse una vez a la goma está y se me fue un poco se me rompió un poco y no me gustaba quedaba deforme este nudo coge muy bien sujeta muy bien y no no se corre vale en la bobina venga recordar pica abierto metemos veis ya está dentro de la bobina y lo único que tenemos que hacer ahora es tirar de este vale vamos tirando pero que no lo quiero ahí la goma ahí y aguantamos la bobina si queremos como haciendo así las tres vueltas se van cerrando vale veis veis ahora ya están las tres vueltas cerradas bien y lo que sí que tenemos que hacer es ahora esto es apretar lo vale esto apretarlo bien veis apretamos y veis el nudo que está ahí que quede bien prieto vale ahí para que no se se regire venga ahora lo único nos queda es cortar el sobrante este si tenéis bueno con esto lo corto bien vale ya corta el sobrante ese que se queda ahí no es problema y ya está a darle a la manivela mirar tengo el accesorio este que la verdad que va muy bien para cuando está solo lo pongo ahí en el cristal y así pues le meto caña a la bobina que cuando está solo es un poco problemático ponerlo del hilo pero bueno ahí está vamos vamos a darle no pasa que le faltan los muelles y no me robé esto venga pues ya vamos a darle caña cerramos pick up le tenso así los primeros esto y ahora ya lo tengo el rollo ahí ahora ya esto es un poco cansino es un poco a darle a la manivela pero bueno es lo que toca estoy viendo que va demasiado flojo voy a apañar un trapo y cogeré la línea un poco con el trapillo que haga más de freno porque con la mano me la quemo sabes vamos para allá estoy cansado más que hay que pelear a un atún chacho madre mía aaaah que encima tengo el hombro fastidiado eh ya sólo quedan 150 metros un tío un tío hay rosita qué guapo es rosita se podría quedar aquí es un ícono y el amarillo este no sé cuántas veces lo he visto hay más o menos al límite lo malo que un atún seguramente me lo tense ahora mismo estaría perfecto vale si os fijáis yo lo veo así perfecto llenado o completo pero es que me lo van a tensar no sé cuántos metros quedarán y tampoco quiero desperdiciar trenzado vamos a llenarle más y haré lo que he dicho de lanzar lanzar el señuelo mirar de tensarlo y luego a rezar que no me haga ninguna peluca antes del primer pez vamos a darle más ahora mismo si os fijáis está pasado vale está pasado mirad secadito pero no mucho entonces esto seguramente eh el señor no sé si me lo tensará pero un pez seguramente sí que me lo tense ya os digo a rezar que no me haga peluca y ya está vamos para allá que trae que fil que trae que fil que esa que pelo que lo acabo de poner que no lo tengo tenso primer lance eh primero primero de la jornada de ahí parece que están comiendo coquero coquero naco bueno va ya 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 te la he contado ya 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 ya